Pues sí, como lo han dicho, he decidido seguir. Son las tres palabras que comentan todos hoy en España. Pero más allá de esta decisión de Pedro Sánchez, pues el jefe del gobierno también quiso insistir en varios mensajes. Primero, pues justificando sus cinco días de reflexión. Ha dicho, a veces la única forma de avanzar es detenerse. También de alguna forma ha justificado y asumido su debilidad. Explicando que se sinceró sobre sus sentimientos, algo inusual en política. Y agradeció las muestras de apoyo de este fin de semana. Pero también el jefe del gobierno ha insistido sobre todo en lo que él ha llamado la degradación de la vida política. Y no le han faltado los calificativos. El fango, los bulos, la campaña de discrédito, la política de la vergüenza, el odio o también la falsedad. Dice que él y su mujer son conscientes de que seguirá esta campaña contra ellos. Pero dice, podemos con ello. Esto gracias a las muestras de apoyo que recibieron este fin de semana. Sánchez finalmente llama a la regeneración democrática y la consolidación de los derechos y libertades. Algo dice que está dispuesto a liderar con firmeza, aunque no concreto con qué acciones piensa hacerlo. Bueno, Yelis, ¿cómo están siendo las reacciones? Hemos escuchado ya hablar también a Alberto Núñez Eijo, el líder de la oposición. Pues lo que está claro es que este anuncio, esta decisión no dejó a nadie indiferente hoy. Obviamente los primeros en reaccionar fueron los del bando progresista, los socialistas, también la izquierda alternativa que gobierna en coalición con Sánchez, todos celebrando esta decisión. También reaccionaron los partidos independentistas catalanes, quienes están en campaña electoral. Ellos dicen que tiene que haber gestos, acciones concretas para que esta decisión no quede en un acto de frivolidad. Y también acusan a Sánchez de poder haber usado lo que llaman una cortina de humo. Y finalmente acaba de hablar justo ahora el líder del Partido Popular de la derecha. Él ha sido muy tajante contra Sánchez. Le ha acusado de hacer el ridículo. Dice que Pedro Sánchez ha usado un discurso el más peligroso de todos, ya que no quiere admitir la discrepancia y dice que ha preferido huir adelante en vez de dimitir. Pero Núñez Feijo descarta una moción de censura. Todo queda más o menos igual y obviamente la política española está todavía más crispada que nunca.